Cerroso, recta principal, verde que te giro, verde y estamos en carreras para Dieguito Ciantini Le va metiendo presión a Ponce de León, un espejo, upa, como entran ahí, de costado entran, las gomas ya no quieren más Y se fue, partió, partió Tadei, y se fue también otro más, ¿quién es? Rossi, Rossi afuera, Rossi afuera, golpe de escena para el campeonato Valle también Había aceite, ¿o qué pasó? ¿Cómo salieron? Como una flecha para afuera Sí, debe haber aceite, ya lo vemos, el auto de Valle está dentro, totalmente de costado, Rossi por el pasto Bueno, un relanzamiento con novedades Ahí está Ponce primero, segundo Ciantini, el tercer lugar, ahora hay auto de seguridad de nuevo ¡Uy! Se pegó Peter Se pegó un golpe tremendo, Peter Olás contra las gomas Bueno, esperemos que no tenga nada Una pena, estaba cuarto Olás, pero evidentemente debe haber algo de aceite Ah, auto de seguridad, sí, algo pasó porque entraban de costado, me llamó la atención, ¿no? Entraban tipo rally Es un piñón, ¿eh? Sí, sí, se pegó muy fuerte contra las gomas A ver, le pregunta que está todo bien, ahí levanta la mano y dice, sí, estoy bien Dice Peter Sí, hay que ver si Tadej no se le pone de costado porque Olás venía delante de Tadej Cuarto Olás, quinto Tadej en el relanzamiento Los dos partieron Y Rossi atrás Detrás de Tadej venía Rizatti y detrás de Rizatti venía Rossi Los tres se fueron afuera en la curva uno Qué desparramo que se armó una carrera que tiene de todo, ¿eh? El auto de seguridad una vez más que los va a juntar Ponce de León, Ciantini, Valle Hasta ahí los tres primeros Olás, Tadej y Rossi se fueron afuera Veremos qué pasa con Rizatti Se van a acomodar Rodríguez, Canapino y Girolami En este clasificador del Top Race Con siete vueltas cumplidas A ver qué pasó Fíjate, va Ponce, va Ciantini Ahí están todos de costado, todos, todos Fíjate que vienen todos de costado Ahí Rossi también Ahí debe estar la mancha de aceite O debe haber algo de suciedad Mirá, fíjate cómo sale Y allá con todo Piñón Qué desparramo que se armó Porque Valle sale para adentro Sí, sí Y Valle Bueno, mirá Clasificamos, Leo Ponce, Ciantini, Rizatti El cuarto es el picante Matías Rodríguez Quinto Canapino De décimo pasó a sexto Franco Girolami Séptimo Guerra Octavo Azar Que había alargado último Noveno Tadej Décimo Rossi Es un golpazo Sí, se pegó muy fuerte Fíjate el parabrisas tallado Eso quiere decir que Más allá del golpe también hay torsión Bueno, están atendiendo Ahí está Nico Iglesias Sí, sí Pero ese es en el guarray Externo de la curva 1 Es difícil que se peguen ahí Porque No suelen golpearse Contra ese lugar Salvo que pase esto Fíjate cómo Uy, ahí está Este Rizzatti Mirá cómo levantó Rizzatti Cuando vio la polvareda Bien por Rizzatti Pero claramente Lo que le sucede Es que se lo saca de las manos Es sorpresivo lo de Olaz